Caracol, tenemos las clavijas, las cuatro cuerdas, mi, la, re, sol, que es como el bajo, pero al revés, el puente, la mentonera, el tiracuerda, la tastiera, donde vamos poniendo todos los dedos, y el arco. Sin esto no sería yo un instrumento de cuerda flotada. Si tienen el arco muy tenso, va a llegar un momento que se va a romper, entonces siempre hay que dejarle una pequeña guatita al arco. Los dedos deben estar ahí, tocando con la puntita, con la yemita de los dedos, y dándole un peso a cada nota. Y la mano del arco es una forma natural. Si nosotros, por ejemplo, dejamos caer la mano, naturalmente los dedos, hay dedos que se juntan, entonces tratamos de imitar esa naturalidad al poner la mano del arco. Tratamos de buscar un punto en el veneno y hacer una nota larga. Sin apretar. Para aprender a tocar, consejo, arco paralelo al puente, nunca apretar, y tendrizar el arco pensando, como decían, una buena distribución, dos tiempos abajo, dos tiempos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Escuchar otros estilos, otras formas de tocar. Revolverte con gente también que te nutra de actos. Por ejemplo, tocar con bandas, si bien son otras bandas, pero también elijo esos proyectos porque las personas que están ahí me pueden nutrir de más conocimiento y así estar hasta los 95, 100 años tocando, que es lo que te mantiene vivo.